Yo sé que estás y siempre responde la music Positivo más tengo con lo classic Una energía que me invade con místico Quiero elevarme por los cielos con el ritmo Y elevarme con tu mano al morirme Como un león honrado y yo que pedirme Siempre vive con dignidad la música Triunfaremos en conjunto Yo creaba el momento de soledad Cuando pensaba que era único en la ciudad Saiyajines de otra galaxia Y mariendo con la luz tu planeta ya usó Yo creaba el momento de soledad Cuando pensaba que era único en la ciudad Saiyajines de otra galaxia Y mariendo con la luz tu planeta ya usó Uoh, 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 uoh